Ay, me tiene chata este celular. Nunca funciona como yo quiero, más encima esta huevona que no llega me tiene nerviosa. No lo tiene ni mucho happy. Gracias. Ay, qué amor, gracias. Mi amor viene, muchas gracias. Ay, esta huevona que me tiene el rojo, me tengo rabia, estoy picada con esta, porque siempre uno le avisa que llega una hora y llega otra. Yo te dije que le dijéramos media hora antes, por lo menos. Pero, ¿qué esperas, esa huevona? Siempre, para todos lados, lleven... Ay, yo también, me voy a mojar mucho. No, no te preocupes, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para esperarte, que te preocupes. Chiquillas, tengo una noticia. ¿Qué pasé noticia? Volvemos. ¿A dónde? Nosotras volvemos. No, ¿en serio? No, en serio, en serio. ¿Es lo que te estoy imaginando? ¿Es lo que te estoy imaginando, Jimena? ¿Al diablo con el pene? ¿Se acuerda de la obra del año pasado? ¿Cuál? ¿La que mochaste? ¡No! ¡Cállate! ¡Está nocicona! ¡Vuelve al diablo con el pene! ¡Peor, peor, peor! ¡Me lo arriba! ¡No! ¡